Dios mío, pero ¿dónde estará el capitán? ¡Capitán! ¡Capitán! Marical pasa el tonito y dice que falta un capitán ¡Presente, doña! A su orden Mire, ¿usted se puso la inyección de la prueba del COVID? Sí, doña, me puse la primera ¿La primera? Ajá ¿Se puso la segunda? Sí, doña, me puse la segunda también Ah, perfecto, pues saludeme Oye, oye, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha sido? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Sí, ya me puse ¿Ustedes no la han puyado? Sí ¿Anoche, no? Anoche Ah, ¿verdad? ¿El médico vino a la casa? Sí Mira, otra vez ¿Otra vez? Tú me tienes hat, yo Yo estoy loco por meterla en la mochila ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Puede ser mi marido! ¡Puede ser mi marido! Mi amor, ¿verdad? Tienes que te nominar como generala del año Sí, y a ti también Sí ¿Cómo, cómo, cómo cabo del año? ¡Puede ser mi marido! Excelente, mi amor, felicidades Creo que ganes Mira, aquí ando con cigüita Pero la gente va a creer que ella es mujer tuya y no yo Sí, imagínate, ella es cigüita Yo estoy que me estrujo con ella Yo le hundé el jabón a ella y me estrujo Tú sabes que ella es de cigüita Claro, yo sé Entonces me la asignaron a mí Me la asignaron a mí Ya tú sabes ¿No se le ha quitado la maña de robar a ella? No, imagínate eso Ya me compro un jugo que tengo usted pues A ver, me compro, me ve, sí Oye No, ella es de confianza Ella es de confianza Y si se le va No, ¿a quién? ¿A quién se le va? Ay, a usted ¿Y qué fue? ¿No compraste el jugo? Se me quitó la sella Ay, mamá No, yo me imagino Tú sabes, tú sabes muy bien, oíste Tú sabes muy bien Mira, mi amor Y dime cómo tuvo la cosa Cómo está todo Ah, no, bien, gracias a Dios Bien, bien, bien Tú sabes que estoy ahora mismo A mí me pusieron como seguridad Seguridad Tres cuartos, maestro Sí, señor Porque el senador capitán Tú sabes que ahora me pusieron Seguridad de Mar Anthony ¿Cómo? Seguridad de Mar Anthony ¿Quién? De Mar Anthony De Mar Anthony De Mar Anthony Sí, porque tú sabes que Jennifer López Le metió a la casa Que él no quería Sí, pero un día Un día él dejó la puerta abierta Y cuando salió Ya Jennifer López estaba ahí Con los muchachos Entonces ahora él tiene Un dilema Porque ahora tengo yo que estar acechando Cuando la novia de él viene Para esconder a Jennifer López Ay, mi madre Yo amaneció como tres noches Con Jennifer López Por los cafetarios Entre los montes Esperando que se vaya la mujer de él Matando mosquitos Matando mosquitos Y es tan abusador Es tan abusador Que me mandó Oye, desde Boston Hasta Texas Llevarle unas flores A Jennifer López En Guagua ¿Sí? En Guagua ¿Tú sabes lo importante Que son hechos fuera de Guagua? ¿Dónde sea? En Guagua Y cuando llegué allá Que tocó la puerta A la casa de Jennifer López Y el que salió no fue Ale Rodríguez Estaban cenando Y me desfifaron las rosas Arriba Las flores Qué bien Qué bien Sí, porque tú sabes que ella Vaya Capitán Miren 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 ¿Qué está? ¿Es usted que tiene que abrir la puerta? ¡No le cago yo sin capitán! ¡Ese es mi marido con el agua! ¡Sí! ¡No mucho! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Saludos Buenas Hola ¿Cómo estás? Qué bueno que estoy aquí Qué bueno conocerlo Aquí está tica Bermúdez Ah, bien La senadora de Loma de Colores Ah, pero bien Excelente ¿Cómo estás senadora? Sí, soy senadora Vine a conocerlos Porque quiero hacer un plan educacional Para todos los policías del país Excelente Muy bien Sí, sí Entonces quiero saber Si me pueden colaborar Claro que sí Claro que sí Pase por aquí Pero yo soy la La Generala Vina Grille Ese es mi marido Ese es mi marido Claro que sí Sí Él es mi marido Él es... Encantada Él es su marido Él es mi marido Él Ah, sí Soy yo el marido con el marido Pero que más No se vaya a equivocar ¡Miren, Karen! ¡Miren, Karen! Yo soy el marido ¡Ay! Te la quería tú Primero que yo ¡Oh! Mi amor, mi amor Por favor, déjalo ¿Cuál es este? Este Sí, yo sé El mejor El más vestido El más vestido Claro, claro Encantada Y este es... Este, bueno Él es el seguridad mío Están doña seguridad Él es una ñeca Que es aquí Que maneja Y esta niña es... Y ella es ladrona de confianza Exacto Ah, ladrona de confianza Ay, pobrecito ¿Y por qué usted le dice así? No, pero no se preocupa Pobre muchachita No, no, no Entonces usted es senadora Me dijo Sí, yo soy la senadora De los más de colores Pero mire, le quiero decir una vaina Por si usted algún día Me necesita a mí ¿Sabes? Si usted está presa Necesita que la saquen Cosa como esa O si le involucran En el caso coral Usted me llama Usted me llama Por favor Para que me dé Anote mi número Claro, sí Yo lo puedo anotar Ahora mismo, sí Déjame ¿Dónde el diablo? Ya va a anotar el número mío Si tú tienes celular Ay, qué vergüenza Ah, pero mire aquí 8, 29 Si, dígame 10 Faya el agua Ah, jajajaja Gracias 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 Le doy un borrazo yo a eso No se entendió claro Sí, no, claro Es el número de él Claro Ya lo tengo anotado Muchísimas gracias Por no decirle Senadora Usted sabe Que, perdóname Cabo Que las oportunidades No se pueden desaprovechar Usted sabe Cualquier relación Que uno tenga A ese nivel Siempre es válida Una tarjetita que usted me puede dar de la suya. Usted sabe que es bien recibida. Por supuesto que sí. Yo le doy la tarjetita. Déjenme buscar mi moneda. Ya que te la robaste toda la... Dame aunque sea una para que yo no le dé a ella. Aunque sea una. No, pero yo la me chiquita. Yo la me chiquita. Désela. Ah, sí. Bueno. Gracias. El diablo, pero el final... Es muy rápida la niña, Dios mío. Sí, bastante. Qué difícil. Vivita, vivita. Qué batalla. Mire, aquí está mi tarjeta. No vaya mal pensada, pero aquí se fue acá. Esta casa. Entonces, usted sabe que hay un programa... Usted se llama Michael Molenillo. ¿Listo? No, ella... Yo no sé si ella se llama así, pero me imagino que ella es buena haciendo Molenillo. Ay, mi madre santísima. Ay, mi amor, respetame. Senadora, mire. Caer, mire, caer la boca de Duany es azarar hacer que nadie... ¿De Duany? Sí, Duany Pérez es un señor que vende comida, pero tiene una boca más salada que el moro que vende. Entonces, caer la boca de Duany es azarar el soberano para nosotros. Sí. Entonces, si usted puede denme 300 pesos, que le debo una comida y él me está esperando allá afuera con loco. Claro que sí, claro. Ese señor compró allí, pero está mejor que ha de Comedía. Atento a comida. Atento a comida. Ah, pero está muy bien. ¿Y él le hace así o no? Sí. Sí, adelante la gente, adelante la gente. Sí. Él no ha comprado viva porque comida no lo está vendiendo. ¿Por eso? Pero claro que sí, yo le colaboro, sí. Es bueno evitar esos rumores y esas cosas, sí. Mira con las alas. Oye, en los cuartos lo tienen el monedero. Si tú no le das el monedero, ya no puedes pagarme la comida. ¿Qué hace? ¿Qué cosa te extraña? Mira, mira dónde tiene el monedero de la boya. No, porque falta de referencia. Ahí tiene, los 200 pesos. No, pero ¿qué es eso? Mira, vamos a evitar problemas, mira. Vete para tu casa, deja de seguirme en Instagram. Si tú no estás mal, vete para tu casa. Si no, yo no voy a meterme en problemas contigo. Bueno. Bueno, yo. Y mire, disculpe, disculpe que se le llevó los panties, pero como no se le llevó. También. La puede revisar, sí. ¿Qué pasa? Falta de referencia. Bueno, nada, yo me voy a retirar. Muchísimas gracias por todo. Disculpe la vergüenza. Ya quedo a su orden. No te sabes, vamos a colaborar, ¿eh? Ya tengo todas mis cosas, lo único que se me queda pendiente, los panties me los guardan. Sí, sí, sí. No, yo se lo llevo. Los panties me quedo yo con ellos. No, yo se lo llevo. Mira, la otra. No, yo no me lo mando. Mira, no me lo mando. Vaya bien, senadora. Bye, bye, bye. Vaya bien. Mira, una senadora, aquí tú no tienes la casa. Claro, claro que sí. Eso es bastante importante. Eso es así, señora. Es una situación. Uy, además, como estamos ahora mismo, uno no sabe ni a qué uno amanece el preso. Sí. Disculpe la molestia. Pídame un taxi. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Entonces no tienes su carro? No, la cigüita me robó la jipeta. ¡Ay, qué ganada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!